hola hola amigos ya estamos aquí una vez más con el ecuaboli en érica lista ya para jugar acompañándole a colón el más al lado de la cancha colón mucho de nuevo lujo y pico mucho parece que está peor que antes vamos a ir con el ser y con el más al lado dice que le van a ganar y abran también está el de calumbo estar aquí ya listo para jugar colón junto a érica y también está aquí está escondiéndose allí lista ya para jugar aquí las primas érica y allí van a juntar acompañándole al salado colón si los jugadores en la cancha vamos a jugar a esta loma juan maraca dice maraca va a jugar colón con la chica arranca el encuentro la primera bola la toma allí muy adentro la pasó bien érica no le quedaba de otra y aquí viene al dar adentro también le dan se pasó el pie abajo lo vio el juez cambio está la batida de érica la va tomando ahí la saca mal acomoda pico mucho y eso es fácil para allí la suelta y convierte color el primero del partido uno a cero cuidado esa batida lo complicaba la sigue sigue el de caluma abran ahí llega bien allí salta colón y se queda para esa bola que dice el juez cambio cambio ahí va la batida la pasa nomás al nas la controla con chulla colón pasa érica no vuelve al dar viene abran a regalar adelante la paz érica y pico mucho la leva de primera y metió los puños sigue sigue y se le metió colón hace el estorbo cambio bate cero uno le pega el das agua ahí está colón le cruza al palo llega bien ahí pasó pico mucho y lo mató punto único a la batida ahí llega colón manda fuerte atrás está bran el de caluma eleva la bola corre y falla allí 2-1 2-1 va arriba el saliento al dal balbate ahí está metiendo la bola érica la pasó pico mucho y se la devuelve erica al palo y la mataron ahí adelante a erica 3-1 sigue subiendo ahí el equipo de pico mocho balbate colón le va está sirviendo erica a ver si logra pasar pico mucho llegó primero la manda al otro lado dañi y vuelve al dal a colocarla ahí sí la agarró bien erica como sea le dan se mete pico mocho mal lo dice el juez cambio va jugando la erica con el bate alza pico mocho pásala no vale dice el juez también cambio fijaron ahí mismo las dos chicas y ahora va al dal a buscar otro punto partida fuerte la toma bien allí pasa adelante colón ahí llegó va saltando descabece y no pudo el calumeño gran cambio batiendo va erica la toma abraham salta al dal no está bueno el servicio llega primero pico le buscan a pico mocho y le manda largo punto más cambio cambio si juega el balón al dal esto está 3 a 1 arriba está cuidado ahí puede pasar pico mocho y la agarró la agarraron angie volviendo y le cambiaron de lado punto 4 1 el bate con al dal la toma bien la suelta y la suelta y se queda sirve erica al medio salvó pasó al dal ataca erica llega abraham el calumeño primero le sirven al mismo abraham al medio no vale no vale no vale cambio cambio con chulla esa bola y colón bate largo cuidado lo tumban a colón ahí viene que juegue dice el juez mete bomba lo aguanta y al dal alza pico mocho al medio bien ahí anticipa erica mete allí la logra pasar no pasó cambio al 4 seguimos bate fuerte cuidado sigue sigue esa bola abraham pasó pico mocho aquí viene colón a ver si consigue el punto a la esquina responde bien abraham bien allí se mete abraham a intentar la colocar domina mal cambio otra vez mal dominada esa bola de colón la bola al das que sigue ganando pero no sube tampoco de 4 buena batida la obliga que entre angie ahí recorta bien abraham ahí el descabece corre abraham y la logra pasar ahí en segunda intención cuidado se queda abraham mal servicio la toma pico mocho aquí tiene que rematar al dal necesita subir y se para duro allí atrás tiene colón centro largo lo llega abraham bomba hacia erica se abre bien erica bien está aguantando descabece lo eleva pico mocho al medio salva bien allí están jugando con todas las chicas ahora al otro lado salvo mal punto 5-1 5-1 no está resultando el juego de colón con maracas se le complica aguanta el dal viene a rematar calumeño abraham mala bola cambio erica la cortita la toma abraham descabece bien corre angie a ver si aprovecha para que coloque si está dando ventaja tiene que aprovechar las que puede entrar a rematar el colocador si no pues está fregado aquí y panda el colón bien ahí llegó y lo mataron cambio complicada está para la chica de este partido la toma colón da mal ahí pasa verica de la cruza y cae colón cae ahí cambio punto 6-1 quedando mucho en el marcador del equipo de las muchachas y ahora batida de batida lo agarraron 8-1 llega la batida de aldaz que sigue subiendo buen bate pero ahí la tomó lo controló colón sirve de atrás de erica al palo llegó pero falla cambio pepe gangia el balón está entrando con todo pero controla colón a ver si aguanta adelante falló de nuevo el das punto 2-7 2-8 va con la batida de angie le pegó y ahí viene aldaz buscando al medio topón y agacha colón alcanza a pasar con izquierda erica era la única que le quedaba bomba ahí aguantó colón al palo salva aldaz vuelve colón a ver dónde le busca y convierte sí señor 3-8 está batiendo angie gabriela bien épale lo mató de batida 4-8 ahora sí se quieren despertar de angie ahí mismo épale no vale punto más 5-8 estábamos calculando mal 5-7 bien angie le está saliendo bien las batidas tiene que aprovechar el bate atrás ahora sí vuelve al das al medio bien erica cerrando esa bola a la esquina habrá en el calumeño llegó a ver si puede sacar el cambio aquí al das angie bien salvado a ver si la pasa pasó esa bola pasó esa bola y pico mocho quiso agarrar adelante y angie estaba ahí bien otra vez llegó pico mocho pasa calumeño cambio al bate la suelta coló no llega pico mocho cambio cambio ahora angie de nuevo toma el bate al das a ver si convierte el cambio bien ahí se paró bien ahí en el descabece angie y pico mocho y falla angie tenía que meter la zurda brazo cambiado bate ahora al das 7-5 va arriba todavía cuidado la toma con lo juega dice el juez se la suelta y convierte angie increíble lo mató angie a cargato bate cortito alza el balón la regala ahí pero saca mal metiendo ahora al das llega primero colón al bate atrás convierte cambio cambio angie que también se quedó en el 5 no suben también de 5 entra salto con dos pies al medio bien angie y ya no pasaron cambio alumeño abran bate largo ahí lo topó angie bien para que entre colón se quedó punto 8 le dieron va la batida de abran entró pico mocho llegó pasó y la tuvieron a erika saliendo 9 9-5 ahí está el bolivarense buscando la trada colón viene angie intentara colocarla pasó y salvó pico mocho si la pasó bien de talón se apresura erika descabece afuera totalmente afuera bate erika llega esa bola aldaz con la bomba y lo mataron lo mataron al salarín colón juega abran sacó torcido angie no fallaron ahí el uno quiso pasar y el otro quiso servir no al final salió todo mal 10-5 el de caluma buscando ya hacer el borrado muy adentro no ahí está salvando pasó nomás erika saca las manos aldaz aguanta angie pasó erika no le sirvió y la regaló pico mocho quiere tampoco convierte al medio se quedó ahí pagó su error pico mocho 5-10 la toma abran el calumeño salta aldaz bien defiende angie mete la bola y erika la suelta y convierte 6-11 a 10 ahí juega colón saca mal pasó afuera afuera 7-10 se acercan de nuevo ahí va por el desquite aldaz brinca la regala bien llega colón se la cruzan a pico saca ahí la derecha pasa el calumeño bien se abre erika a ver si colón convierte aquí el 8 y les mete presión sí señor bien colón 8 al 10 bate colón aldaz ya se puede ahorita aquí no tiene ya mucho para equivocarse porque lo pueden empatar mete pico mucho el balón al medio bien espera erika la bola mete angie la cruzó abran cambio lo mató a colón esa cruzada que parecía inofensiva le pega al daz 10-8 saca mal bate y sale increíble salta colón llegó abran aquí lo puede terminar aldaz a ver si lo aprovecha al palo salva colón como sea pasa erika a las manos de abran el calumeño otra chance bien termina señores el equipo de pico mucho con su nuevo lugar el corte a tu sobrina contra la sobrina tu hermana también está dando contra toda la familia en contra nadie lo quiere nadie lo quiere dice la familia arrancando el segundo 15 ahí está alzando la bola para que venga el daz bien se defiende allí ahí está entrando colón no logra convertir el punto alza pico mucho y le convierte al daz bien está asegurando el cambio al daz fuerte ya y la toma esa batida ahí llega primero al daz que pico mucho mete pico buena bola cambio cambio dice el juez mala puede lo seguimos poniendo cambio pero al final pone punto poco raro el juez mala bola punto mala mala dice ahora sí colón 01 ahí valdás sigue pico mucho a ver qué hace la suelta bien erica primero alza ahora para angie eleva el descabece bien está a media le sale esa bomba y ahora colón convierte el 1-1 colón la batida lo complica al daz nadie esto en vez de amigos parecen enemigos ninguno lo ayuda colón se empató esto a uno alza la bola pico la pasó pico bien pico mucho le pega a brán el calumeño llega bien alza la bola erica viene la bomba a media le sale a colón esto tiene que aprovechar para hacer el segundo no qué mal ahí cómo va a intentar rematar a brán ahora sí la recupera a brán ahí todo para que al daz convierta bueno el descabece 2-0 señores 2-0 2-2 cuánto dice el juez 2-1 dice el juez 2-2 donde está el partido ya nos hemos equivocado ahí al medio cambio tía de colón el más al lado llega habrá en el calumeño dos iguales va el partido en este segundo quince al medio bien sierra erica a ver qué hace colón si convierte el punto salvo pico mocho no hay nada pasa pico le dice y lo bombea y convierte pico mocho sin pensarlo la batida se arma la jugada al momento toma desde atrás al daz mal la bola la dejó habrá en el calumeño 3-2 se van arriba otra vez y buscan distanciarse en el marcador por el momento 3-2 colón le mete al medio y salva mal ahí al daz cambio viene batiendo cortito erica descabece bien Angie aquí puede empatarlo colón pero no bombea suficiente atrás todo defiende Angie toma el descabece sigue Abraham pasa las manos nuevamente al daz aquí puede venir colón se metió y lo mataron 3 iguales baterica largo atrás vaya Abraham a ver si saca el cambio estira colón el brazo ahí brinca al medio la pasa de primera no pudo hacer más al daz y aquí puede convertir el cuarto colón muy bien lo cruza pico mocho 4 3 hasta la bola viene el descabece afuera 5 3 arriba va colón ok dice el juez cambio buena dice buena buena cambio 3 4 igual es la 4 al daz ahí va llegando colón muy alto y no puede igual Abraham topar ese centro baterica partido igualado toma Abraham en la bola mete pico mocho atrás Angie salva sigue erica sombrerito y no pueden 4 se le van encima cuidado esa batida la toma pico pasa Abraham la izquierda pésima de colón cambio balón al daz sigue Angie descabece lo toma bien a ver si lo empata al daz a la esquina perfecto 5 iguales ahí va con el bate viene colón se queda colón se le fueron arriba 6-5 y se complica 5 también está arriba en el segundo 15 el equipo de al daz le viran a pico saca bien pico mocho ahí mete la bola Abraham centro largo cuidado colón falla viene Angie y falló falló que mal bola regalada 5-6 buena batida buena batida mal mal parece aquí va adentro mal va el bate de al daz atrás Angie colón veamos que hace al medio mal Abraham no le dio con fuerza bate allí 5-6 seguimos ahí va el daz buscando el cambio y convierte se quedó Erika la soltada toma la bola colón entró y la deja adelante fácil ahora dice el 7 llega Erika y se la pasó pico mocho ahí lo complicaba pero se la saca pico ahí está nuevamente al otro lado señores 7-5 esto va para 2-15 cuidado colón le hace uno más ahí con la batida bien llegó Abraham el calumeño mete la bola pico el avión salva colón con la justa lo bombea bien juega dice el juez Abraham que le busca alza ahí la bola y saltó colón bien pico mocho no hay nada y que hizo Aldal la regaló al medio falló cambio el bate 5-7 mal Abraham a ver si la logra pasar pasó y falló Erika juegue dice el juez y convierte colón 6-7 está apretado esto todavía vive colón ahí entra con todo Aldal a buscar el cambio centro largo se abre bien la topa colón ahí viene con fuerza mala bola regalo de colón el de caluma la juega la bola llega Angie salta la vira al palo salvó el gas dame a Brandy se le da muy bajito y convierte igual 8-6 viene buscando el punto de borrados alza la bola Erika salta colón le vira al palo y falla que mal jugamos 6-8 ahí va bomba Angie salva bien a ver si hace el punto colón si señor 7-8 bien colocado la toma pico mocho a ver si no convierte lo pueden empatar ahí está metiendo Angie colón al otro lado ahí responde a Brand lo salva bien a ver si conviene sigue mantener la ventaja no otra vez colón que ataca al medio llega Aldaz y pico mocho lo hizo cambio pico atrás a colón ahí intenta Erika al medio salvó salvó Aldaz pasó pico mocho buena bola lo hizo pico mocho el borrado que bien pico le hizo bien el cambio de lugar pico mocho tira de pico a ver si lo terminan y llegó salvó los muebles todavía vive en el escabece no llega ahí colón a buen término esa bola y termina señores la vuelta olímpica clásica de pico mocho y cayó Colón el más al lado el más al lado Colón acaba de caer una vez más y a Brand el calumeño se lleva el partido enojadas con Colón su acompañante bueno amigos gracias le están diciéndole de toda a Colón la chica bueno amigos gracias gracias se termina esto en Parcachetada gracias amigos hasta la próxima su amigo se despide y no olviden seguir apoyándonos con sus vistas y con las likes gracias hasta la próxima